Hola chicos, chicas, hoy quiero responder a una pregunta que me hacen a menudo que es cuando es el momento de asistir a terapia. Vamos a ello. Bueno, pues en conversaciones con personas que están ahí en duda, si venir o no, si buscar alguna ayuda que les pueda servir, que les pueda ayudar a sentir mejor, me preguntan, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el mejor momento? Porque la mayoría de las personas esperan a ya estar hecha polvo, es decir, estar en un punto de sufrimiento y de desesperación grande para venir a terapia. Y desde luego, bueno, es buen momento porque realmente por lo menos das el paso, es como ahí encuentras la fuerza para dar el paso, pero desde luego, si vienes antes, te va a ser mucho más fácil porque no estás en ese momento de desesperación tan grande. Entonces, para mí, es un buen termómetro comprobar si estoy o no disfrutando. Entonces, esta sería la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿estás disfrutando de tu vida? ¿Disfruta con lo que haces? Si tú cuando te acuestas por la noche, reflexionas, ¿he disfrutado en el día de hoy? Si la respuesta es no, obviamente, algo está fallando. Algo podría ir mejor de lo que va porque el objetivo debe ser ese. Debe ser que puedas disfrutar en tu día a día con todo lo que haces, trabajo, familia, amigos, deporte, hobby, lo que sea. Así que, bueno, te dejo esta reflexión para que te preguntes esta noche antes de dormir si realmente disfrutas con lo que haces, a lo que dedicas tu tiempo en tu día y si no, que revises qué es lo que está fallando. Y si no sabes cómo cambiarlo, como siempre, pues siempre es mucho más fácil con ayuda. Bueno, chicos, os invito, por favor, a que me contestéis, me escribáis, dejéis comentarios porque eso da vidilla e ideas para otros vídeos. Y si queréis hacer alguna pregunta, adelante, sin miedo. Ok, muchas gracias, chicos. Y seguirme en las redes sociales, porfa. Va, hasta luego. ¡Gracias!